Demand a reporting for duty ¿Cómo? ¿Las qué? La patrulla Lo mismo, la medicola Limité el TS porque no hace nada Ahí tiene una buena antena Viene el auto No agarraron el tanque ¿Sabes lo que salió? No, no, no ¿Le pasó el auto? Sí, sí, yo No, no, no No, no No, no No, no El edificio de oficina ¿Se bajaron ahí, Mati? Sí, sí, sí Hay uno en obra Tengo suministro, Nacho No te bajan mucho En el segundo edificio, en frente a la bandera En el segundo piso Nacho, intenta uno a tu izquierda Te dirige suministro Ah, boludo Seguirá y me loco tomo la bandera No, boludo Esa Andrés, esa Quedate en la montaña Como le hicieron ellos ¿No ha estado el tío? ¿Lo mataron? Sí, sí, no hay peligro de nada No te preocupes No, 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 me caí No, el tanque no salió todavía ¿Cómo están Andrés? ¿Cómo están Andrés? No, tranquilo Se viene gente como loco Están adentro de... Hoy viene uno Seguirle poteando, Mati Ah, me mataron los niños, Nacho Nacho ¡Nacho! 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 Ese es cual líder, eh? Supongo que Nacho lo está mirando No importa, vos quedate ahí ¡Nacho! 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 Perdón, amiga No te... Bien, bien Nacho Ahí tenés, ¿lo viste Nacho? Mira, acá, no te mande Nacho Nooooo Vayan ahora Es que quedó vivo más ahora Un milimetro falta para que tomemos, vayan, vayan, vayan Autista de edificio... ¿Alguien? ¡Ojo el tanto! ¿Hay gente tomando bandera de obra? ¡No! ¡No! ¡Tómela! ¡Quedo en milésima, boludo! Estoy yendo, estoy yendo Está atacando, la estoy tomando, pero tengo el tanque de edificio ¡Mati, tirame el auto! ¡Mati, tirame el auto! Ya, ya baje el autito de edificio Ahí donde te tiré siempre Al tanto, vamos con eso ¡No lo toman Están todos ahí eh! ¡Se bajaron todos ahí! Deten Lew miteinander ¡Se nos fue! en la oficina sigue vivo no, esta vivo no, esta vivo si, si, le puedo apotear esta muerto no, 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 no me arrepiento ¿cuanto que le afuera? artigeria negra artigeria negra ok, ok voy, silencio le tiro un auto le tiro un auto a André dale, espérame la pregunta ah, vale dale, che no, mejor vamos, amiga tengo suministro, Nacho de tiro donde siempre Nacho, ¿me escuchas? Nacho si, ya, ya, ya che, si, ya la fui no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no no, esta en la escalera ahí va a caer más te esta cediendo, parla ¡ah, la tomamos! si, ganase, Nacho mirá, ve, ve la vez pobre madre, abelido ¿qué intentas hacer? te la uno para aquí, doy Nacho, ¿lo ves? ¿Nacho, ¿lo ves? Si, pero no puedo agarrar porque estoy como ataque no puedo ¿Tenés un edificio? ¿En el edificio tenés uno? Yo salgo de un edificio Yo voy, yo voy, yo voy Nacho ¿Vos salís en el foco? Y le quedaba un corcho ¿Vos salís en el edificio? No, no lo perdemos, tranquilo, tranquilo Está Nacho ahí preparado Andá por atrás, andá por atrás Botiquín, miga Perdimos a uno por la montañita Bajate agua, ¿no? Nacho viene uno a la montañita ¡Qué lag de mierda acá hay, loco! Para atrás, para atrás Ay, loco de Bajardo Salgo la main, salgo la main Salgo la main, salgo la main Saca yo con la clay Si, saca yo con la clay ¿Qué más? ¿Qué haces? Perdimos... No tiré, no tiré No tiré, no tiré No tiré, no tiré No tiré, no tiré Puto No tiré, no tiré No tiré, no tiré Cayó el tanque, se bajó a Skeletor pavement Te busca gas Podrán Tomé, por favor Me hemos sangrado un rato Tomélo Tomélo включ No No nor Me da miedo ¿Qué? ¿qué? ¡Ojo Kuchi, Kuchi, ojo! Gracias querido, Pablo encima era tu orgullo, Tomás Dale, dale, que hay más gente Vení en live y lo metí a Rogelme, anda cagado Ahí lo maté a Tanchita, no pude agarrar el tanque ¡Róbelo boludo, me atrata, su hijo! ¡Eeeeh! ¡Ay, que padre! Maté uno a Tantreo Te dormí, te dormí No, no se ve, boludo Están subiendo a todos a las personas No, hice una jugada maestra, lo cambié con la Arti Y no me tomaste Te están cruzando ahí, Blas, se lo mataron a las ¡No! Te están cruzando ¡Guau, a menos 11 puntos! ¡No! ¡No! ¡Ahora no tengo Arti! ¡Faltaban! Arti, ¿no hay Arti? No, hace tarde, hace tarde No, se le atiré al tanque ¿Eh? Lo cambié al tanque Faltaba un poquito, ¿no? ¡Vos tanque! Fijate que no podés darse la bandera Están, eh... Estoy tirando No me pega porque está aquí fuera de la zona Bien, gente, bien jugado Se nos bajen para estudio Pasó un autito ¡Vo, Nacho! ¡No! 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 ¡Tanque! ¿Es el tanque? No ¡No! 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 Me da la fibra Bien, perfecto Ahora, ahora, gente ¡Vendese! Ya fui a Nipa El 5 tipo Andréis, tenéis uno de frente Mmm... Nacho, nacho volvé a la media si no fortale No termina, man 4-5 termina escaleta Mirá Noo, noo, en el trago ¡Chupa pija! ¡Pirales!